El caso Begoña Gómez, que no cesa, verán la Fiscalía, reclama ahora todo el sumario de la causa para informar sobre la querella de Begoña Gómez contra el juez Peinado. Según ha informado el Ministerio Público, se ha solicitado testimonio íntegro de las actuaciones en papel a fin de tener un conocimiento pleno de lo actuado antes de emitir informe sobre la querella presentada por Begoña Gómez a la que el juez Peinado investiga, le recuerdo, por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencia, señores. Bueno, un poco ya se estaba perfilando, ¿no? Que sea la estrategia, reunir toda la causa y, bueno, para intentar darle carpetazo. Archivarla. Nos vemos en una situación muy tensa y, desde luego, que, bueno, vamos a esperar a ver cuál es esa resolución final. ¿Víctima del caso Begoña Gómez, el juez Peinado? Absolutamente. Es decir, un juez que debiera de poder trabajar con absoluta independencia, sin tener ningún tipo de presión por parte de nadie, lo que se está encontrando es que, bueno, ministros del gobierno de Pedro Sánchez, la propia fiscalía, lo que está buscando es saber dónde pueden encontrar un error o dónde pueden manipular algo para que parezca un error y puedan llegar a archivar el error. Si me permitís, más allá de la búsqueda del error tal, es que aquí una... esto es algo de base. Es decir, yo no sé si vosotros habéis tenido alguna vez algún problema jurídico, habéis denunciado, habéis tenido cualquier trámite en... Pero la fiscalía, la abogacía del Estado, ¿a alguno se le ocurre que a cualquiera de la calle le va a venir la fiscalía y va a decir, no, no, que... o la abogacía del Estado? Vamos a ver, es que esto no cabe en cabeza humana. A mí me da igual que usted sea la mujer del presidente, puede ser lo que fuere, pero aquí todos tenemos que tener el mismo trato y no se tiene el mismo trato. Ese es el problema. Yo creo que esa es la base de todo, ¿eh? Y abunda en lo que se está buscando. O sea, el trato de la fiscalía está redundando en que es cierto que hay un trato de favor. A ver, Gómez, en realidad se están disparando en el pie. Efectivamente, es que eso es cierto. Están confirmándolo ellos mismos, sin quererlo. Si hay un trato de favor, y si hay un trato de favor, consolida aún más la fundadora social de que Pedro Sánchez y Begoña Sánchez y el hermano de Pedro Sánchez, de Diábalos y Colgo, son personas corrompidas, son personas que están robando, presuntamente, pero lo consolida esa fundadora sospecha social. Y está utilizando a la justicia a su favor. Porque si la cosa fuese clarísima y no hubiese ningún problema, ¿por qué activar la Fiscalía General del Estado? ¿Por qué activar a los ministros para que defiendan a Begoña Gómez? ¿Por qué? Un ciudadano más. Hay más. Pero más allá, si es que ya no es siquiera que sea corrupto o no sea corrupto, que eso lo tendrán que decir los jueces. No se trata de eso. Se trata del uso que se está haciendo, que es escandaloso. Vamos a ver, a ti te ponen una multa, ¿por qué la vas a pagar? A partir de que estás viendo cómo un presidente de gobierno, y el gobierno está actuando ejemplarmente, si tú sigues su ejemplo, pues oiga, yo ni voy a pagar que denuncien al juez, yo voy a denunciar al juez cuando vengan y me multen por cualquier cuestión.